Paloma del Cerro es una artista argentina que hace nuestro folclore, que funciona a ritmos maravillosos y tiene un tinte muy particular en cada una de sus canciones. Pero esta oportunidad no viene a hablar de este disco ni tampoco de sus canciones, sino de que ha sido mamá, de que trabaja ella en tribu con otras mujeres, que ama mucho todos los temas de crianza y nos lo enseña a través de Crianza TV. ¿Qué es Paloma del Cerro? También lo veo ahora como mamá, la importancia de la tribu, de que mi mamá esté presente, que mis amigas estén presentes, me vinieron a cocinar, el día del parto que fue en mi casa, una amiga terminó todo y había sangre, vino y limpió todo, limpió la tina, me cocinó, me dejó comida. Tenemos un grupo de amigas que parimos justo en el 2019, entonces los vamos apoyando, vamos amamantando juntas. Siento que es un momento muy especial, no para quedarse sola en la casa, sino para hacer tribu, para no sentirse sola. La crianza es fuerte, es algo nuevo, es como uno pregunta cómo un bebé tan chiquito puede captar tanta atención, pero sí la precisan y hacemos colecho, dormimos con mi cachorrita, eso hace que, creo, ¿no? Cada uno con, pero sí siento que si uno duerme con el bebé se despierta menos. Uma tiene cuatro meses y ya duerme desde las ocho de la noche hasta las siete, ocho de la mañana y eso es porque está al lado nuestro y por ahí si se despierta es para tantear que estemos ahí, pero si no, y obviamente lactancia 100% hasta que coma ahora en mes siguiente, pero no dudo en que mi leche es lo mejor que le puede pasar a ella para su crianza, para su apego, para su, así sentirse toda chiqueada. Aquí les dejo mi nuevo disco, tiene una nana que les voy a cantar un poquito para que se aprendan, de hecho dentro del disco está la letra, así que pueden, lo voy a dejar acá para sortearlo, después la producción lo sortea y les voy a cantar un poquito para que se la aprendan y le puedan cantar a su bebé. Con mi dulce canto, ahuyentaré el miedo, para que disfrutes de un tranquilo sueño. Si algo a ti te asusta, yo estaré a tu lado, para protegerte y tenerte en mis brazos. Y sigue. Muchas gracias.